como estamos miren una pizza vegetariana bueno yo le he hecho rúcula esto se llama rúcula me fascina espinaca verdad y otra clase de de verdura morada puede ser rícula morada también o tendrá otro nombre y ustedes me avisan miren qué rica está deliciosa y miren qué deliciosa quedó es bien delgadita que es súper delgadita y la relleno con vegetales así que estamos comiendo este nuevo año vegetariano casi bueno todavía como carne no puedo decir que no como están ustedes espero que estén bien por ahí saludos saludos a todos verdad amor paz y abundancia miren qué rico ok esto está deliciosísimo rico 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 así ustedes vieron miren ese queso delicioso delis 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 así que bueno les invito les convivo a mi pizza vegetariana se le puede echar más se le puede echar tomatitos de de fresa que les dicen son unos chiquiticos pero ya no tenía se llaman sweet tomatoes son pequeñitos pequeñitos así una bolita pequeñita y saben muy deliciosos hi how are you this is my pizza very thin and with vegetables on it I put rucola spinach and this other kind of vegetable and taste deliciously done and it's very thin mozzarella cheese a little bit of tomato sauce and you know what pizza is about yummy 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 it tastes deliciously awesome how are you how good day I hope you're having a great day today and that everything is been accomplished accomplished by yourselves and and keep it up don't give up and thumbs up it came great right so i'm saying hi to all of you thank you thank you thank you for coming and you're have a great day okay peace love and abundance and health and good for you thank you thank you thank you for coming and you're have a great day okay eat healthy for 2021 we started with the right foot on our diet right we don't have to starve but we eat healthy we include more healthy things okay uh let's not say oh i'm gonna starve to death oh i'm gonna have to lose my weight no just add something to your diet that will help you that will help you keep your health your life healthy and your mind too okay so that's what i'm doing don't uh you know make promises that you won't keep just say add something more nutritionist to your meal so you won't feel like you're dieting on force okay i'm just giving you this advice bueno okay okay i'm gonna translate in spanish now estaba diciendo que ya empezamos el año 2021 y estamos comiendo más saludable y que cuando uno se pone a dieta forzada para quemar las libras o decir ya no voy a dejar de comer esto y lo otro no porque se están auto saboteando entonces tienen que usar otra manera de ver su dieta por ejemplo añadan 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 cosas más nutritivas comida más nutritiva a su comida y entonces así no se están sintiendo culpables de que están perdiendo su dieta de que no la están cumpliendo mejor hagan nuevas metas de cómo tratar de añadir en vez de restar añadir cosas nuevas a su dieta entonces no se van a sentir mal si algún día pues se pasan de su dieta no entonces añadan cosas nutritivas que esto le va a ayudar también a perder peso poco a poco no a lo loco pero es nutritivo y bueno para su sangre para su colesterol o LD o sea todos esos colesterol verdad los colesteroles de triglicérida y así van perdiendo entonces no se saboteen ustedes solos estaba dando este tip en inglés espero que coman más saludable y que pues no se no se esfuercen mucho nuestro cuerpo pues va cambiando con nuestra edad así que acéptense como como sea no coman papel no coman papel se van a reír de mí si las modelos comen papel tissue de esos papel para limpiarse la nariz para tener algo en el estómago ok eso lo hacen a mí me han contado y nosotros no tenemos que llegar a eso ok si estamos rellenitas muy bien si estamos flaquitas muy bien pero no rebajen más porque entonces ahí se les va su salud están perdiendo su salud no solo perdiendo libras están perdiendo su salud así que sepan hacerlo poquito a poquito no hay que acelerarnos en nada pero si añadan añadan cosas más nutritivas ok este es mi consejo para el 2021 mi segundo o mi tercero como quieran yo voy a aconsejar desde mi canal este para que todo el mundo esté contento es mi canal así que puedo decir lo que yo quiera y darles mi consejo con cariño ok bueno nos vemos gracias gracias a todos y me voy a lonchar esta pizza vegetariana ok chao chao bye bye thank you for coming and watching me gracias por verme y venir a mi comunidad gracias chao chao bye bye